¡Qué pases guajes y bienvenidos a mi canal de YouTube! En este vídeo vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que vivimos que fue mucho y muy potente y muy guapo durante la TDS del Ultra T de Ombla en este año 2018. Para los que no conozcáis, la TDS concretamente son 120 kilómetros son más de 7.300 metros de desnivel positivo en la que si nos fijamos en el ratio de kilómetros, metros de desnivel positivo es posible que de toda la familia de las carreras del Ultra T de Ombla sea la carrera más dura y además la que transcurre por los caminos más técnicos. La gente dice que es más técnica que la CCC o más técnico que el propio Ultra T de Ombla sale de Corméor, termina en Chamonix y pasa por puntos en los que aquellos que hayáis hecho el Ultra T de Ombla seguramente que os suene familiar, como por ejemplo La Conval, Contamines, Les Houches o por supuesto como termina la carrera ahí en Chamonix, donde todas las carreras del Ultra T de Ombla terminan, que es una auténtica pasada y maravilla poder cruzar la meta en Chamonix. Como podemos ver, pues ya vemos caras de tensión entre los corredores antes de iniciar esta carrera, esta TDS donde tuvimos una salida muy rápida, muy muy rápida muy lanzada y donde incluso, como podemos ver aquí aquí en el vídeo, metiendo codos vemos a Pablo Villa, Pablín Villa que le metía en el hombro ahí casi lo tiran, me cago en la mar, no me tocara a Pablo Villa que la tenemos, no me tocara a Pablo Villa y podéis ver que ha sido una lanzada tremendamente, tremendamente rápida aquí podemos ver a el grandísimo, grandísimo Zahid rodando en las posiciones delanteras y como veis amigos, pues transcurre por unos lugares que son espectaculares mirad estas imágenes, son brutales es precioso y una de mis apuestas para esta carrera era el corredor americano Heidenhawks es el corredor que más puntos y tra tenía en esta carrera e inicialmente la previsión se iba cumpliendo porque Heidenhawks, como podéis ver por aquí en los vídeos se puso en primera posición puso su ritmo lo podemos ver muy 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 ligero un corredor muy delgado está muy fino muy muy fino está muy fino Heidenhawks y lo veis que iba rodando en primeras posiciones aunque luego las cosas cambiasen un poquito más adelante ¿vale? seguido muy de cerca y siempre con muy buena técnica con muy buenas sensaciones Dylan Bowman y como podemos ver aquí también con Toffol Toffol Castaner que iba con muy buena cara en el kilómetro casi kilómetro 7 mira que senderos más bonitos más chulos esta zona por donde pasa la TDS y aquí podemos ver a Pablin Villa que iba haciendo una carrera muy inteligente siempre controlando controlando pulso controlando ritmos dejando que la gente hiciese pero él siempre a su ritmo y aquí podemos ver a Heidenhawks ya sufriendo ya sufriendo un poquito para mantener el ritmo con los primeros ahí vemos a Dylan Bowman por este sendero como podéis ver ahí todo el macizo del Mont Blanc que es espectacular esto es precioso esto es impagable aquí vemos a Toffol y Pablo Villa que compartieron muchos kilómetros muchos kilómetros de esta TDS juntos es que mirad que vistas mirad que vistas esto es espectacular esto tiene que ser impagable señores poder correr poder correr por ahí y si ya corriésemos tan rápido como estos que estamos viendo esta es la cabeza de carrera y es la cabeza de carrera junto también con Dimitri Mitrayev que se mantendría durante los durante los primeros durante los primeros kilómetros aquí podemos ver a Zahid que también estos primeros kilómetros pues se encontraba dentro del top 10 como podéis ver llevábamos a a Toffol Castañer a Pablo Villa y Zahid porque Zahid lo consideramos de casa de cago a la mar Zahid entre los 10 primeros llevábamos a 3 de los nuestros entre los 10 primeros en este kilómetro 7 inicial de la TDS sí que es cierto que luego las cosas la carrera fue cambiando fue cambiando un poquito en el campo femenino aquí podemos ver a Rory Osio que fue liderando la carrera durante muchos muchos kilómetros pero seguida muy de cerca por Audrey y más o menos pues los protagonistas de la TDS pues más o menos se mantuvieron hasta las siguientes imágenes que tenemos que es del kilómetro 36 ¿vale? donde podemos ver a Dimitri Mitayev liderando pero sin embargo seguido muy de cerca ahí los podemos ver de Dylan Bowman y del grandísimo Pablo Villa y de Toffol Castañer que estaban haciendo una carrera totalmente espectacular mira aquí vemos a Pablo Villa con muy buenas sensaciones Toffol Castañer también con un buen correr con un buen andar sí señor incluso veamos aquí a Dimitri Mitayev ahí azuzando al ganado venga vaca aparta vaca me cago la mar ahí los podéis ver pasando por esta zona que esta zona también es una zona muy bonita y llegando al habituallamiento donde podemos ver aquí el habituallamiento de Dimitri de Dimitri Mitayev recargando un poquito de de agua y como digo seguido muy de cerca de Dylan Bowman seguido muy de cerca de 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 Pablín Villa y de Toffol Castañer pero seguido seguidos muy de cerca muy de cerca por el que finalmente se llevaría la victoria por Marcin Sber que los llevó a una distancia prudencial siendo muy inteligente siendo muy inteligente en carrera manteniendo sus ritmos poco a poco sin entrar en una pelea pero seguido muy de cerca también podemos ver aquí como entraba Saeed en el kilómetro 36 se seguía manteniendo en el top 10 ahí lo vemos rellenando abre eso con la boca y quien necesita un Soflash cuando le puede meter un trago al grifo con toda la boca ahí estamos Saeed por desgracia Saeed finalmente por problemas en los tobillos tuvo que abandonar también podemos ver aquí a Diego Pazos corredor que nos gusta mucho a el señor ahí siempre con su con su pajarita y por este kilómetro por el kilómetro 36 pasaba liderando en el ámbito en la categoría femenina Rory Bosio pero también vigilada muy de cerca por Audrey y como digo pues más o menos se mantuvieron esas posiciones de esos mismos protagonistas hasta el habituamiento del kilómetro 51 donde tenemos imágenes donde podemos ver a Tofol Castañeda a Pablo Villa a Dylan Bowman a Dimitri Vitajev pero seguido muy de cerca por Marcin Svens y aquí podemos ver cómo se habitualla Dimitri también vemos a Pablo Villa con su asistencia parecía que llevaba buena cara Pablo Villa ahí le están metiendo chufos a saco vemos a Tofol también habituallándose perfectamente Dylan Bowman ahí con su gorra de repugn y sus palos Lecky ahí lo vemos con la asistencia Dimitri Vitajev venga mete ese smoothie para adentro Dimitri por favor por Dios te lo pido Tofol Castañeda que aprovechaba para estirar un poco como veis quizás con algún problema muscular ya son kilómetros son 51 kilómetros con muchos metros de desnivel como digo es una carrera muy técnica vemos a Pablo Villa aquí de nuevo que este tío siempre está sonriendo es que es un puto gran macho y ahí vemos a Dimitri Vitajev venga un agüita y seguimos con la carrera pero sin embargo como veis estaba vigilando muy de cerca vigilado muy de cerca por Marcin Esver como veis el corredor personal del equipo Puff que iba a su pali pali controlando todo muy bien sin embargo luego le dio la vuelta la vuelta a la tortilla supo manejar muy bien sus fuerzas vale para finalmente hacerse con la victoria entrar de esta forma mirad lo que es que fue espectacular aquí lo vemos aquí lo vemos entrando aquí lo vemos en la recta de meta mirad como está mirad como está de gente como está de gente Samonis como salta como lo celebra y se hace con la victoria en segunda posición para Dylan Bowman aquí lo vemos aquí lo vemos sí señor y en tercera posición para Dimitri Vitajev que pasó en primera posición por les hauches que de les hauches hasta Samonis es todo llano es todo llano o no es todo de correr 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 pasó primero pero aquí vemos la victoria finalmente de Odry como se lleva las manos a la cara porque no se lo cree y en segunda posición podemos ver a Rory Rory Walsh ha sido una carrera espectacular finalmente Pablo Villa pues tuvo que abandonar en Contamines sí que se ha perdido durante unos cuantos kilómetros con Dylan Bowman vale pero sin embargo un poco del estrés que se provoca cuando te pierdes intentar acelerar más de la cuenta para para intentar recuperar ese tiempo que habías perdido pues psicológicamente sí que le tocó un poquito no lo supo gestionar correctamente desconectó de la carrera en los Contamines y finalmente acabó por abandonar Toffol Castañer cuarto puesto vaya grande vaya grande que es Toffol Castañer ha sido una carrera ostras muy 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 bonita que nos ha hecho vibrar a pero a tope y por cierto chavales podéis visitar mi cuenta de Instagram porque a través de las historias en Instagram estamos haciendo seguimiento de todas las carreras haremos de la CCC el UTMB y ya lo acabo de hacer también de la OCC con lo cual pasaros por el perfil de Instagram que ahí veréis todas las historias en tiempo real de la situación de la carrera de todas las carreras de este UTMB pues nada amigos nos vemos en el próximo vídeo trail running a saco un abrazo adiós amigos chao de la CCC de la CCC de la CCC